Y continuamos con más de En Contacto por Oasis Televisión, canal para el turismo hoy con una invitada especialísima, Liz. Ajá, Liz, yo quiero que me cuentes un poquito pues de tu trayectoria, comenzando con tu discografía, la primera, que fue Corazón Vacante en el 2000. Sí, sí, es una producción que hice con el sello hecho a mano, el sello en ese momento de Ricardo Montaner, que ya no existe. Ajá. Es una producción que también se hizo toda en República Dominicana. Ahí creo que hay 10 temas y una producción, por supuesto, netamente merengue y bachata. Ok. Estaba empezando a sonar por allí la bachata y la producción musical me la hizo, me la realizó Víctor Víctor. Ok. Es un bachatero muy conocido y que ha pegado muchos temas en ese género, en la bachata. Y de verdad que sí, fue una gran puerta para yo entrar como solista en Venezuela, ¿no? En Venezuela. Y aquí esperándote en el 2005. Aquí esperándote que la producción, esa la realicé independientes, fue lanzada independientemente, que es donde estaba pues a dormir juntitos, ya es muy tarde, se aconsa. Bueno, con eso, sí. Con eso le quiero decir que fue una producción que se trabajó mucho. Exacto. ¿Por qué? Porque no se tenía disquera y por supuesto el trabajo es doble, ¿no? Sí, muchísimo, grandísimo. Muchísimo. No tenía ahora el equipo que tengo ahora, gracias a Dios. Me faltaba, creo que me faltan algunos todavía conocimientos, porque uno siempre todos los días gracias a Dios está aprendiendo y es importante rodearte de gente que sepa. Pero no tenía el equipo que tengo en este momento, gracias a Dios. Me he rodeado de un buen equipo. Grandísimo. Grandísimo a nivel de promoción en todas las zonas de Venezuela, empezando por Bambam, que es mi promotora aquí a Oriente, y cual le pido un fuerte aplauso. Bambam, un aplauso. ¡Bambam, trabajador! Y Marquia es un ser humano extraordinario. ¡Bellísimo! ¡Mua! Un beso por la Bambam. Bueno, ahora sí, estás trabajando en intuición. Ya sale, ya sale, ya sale, ya sale. ¿Cuándo sale? Sí. Tú sabes que va a salir este año, pero esa producción sale con el sello Sony Music, ¿no? Sí. De Colombia, porque yo firmé con ellos. Sale para toda Latinoamérica y resto del mundo, ¿no? Y por supuesto estuvimos conversando, una reunión que tuvimos, y por supuesto ellos me sugieren a mí que no lo lance para este año ya, sino que lo lance para el próximo. El próximo año. El próximo año del año que viene. Ok. La producción se va a llamar Intuición, lleva 12 temas y un monostrac. Todavía no sabemos cuál es el monostrac, lo cierto es que de los regalos que se le va a dar al público, hay tres temas de los cuales la gente escogerá qué es lo que quiere oír. Hay un tema, el tema Dormisuntito que se grabó nuevamente en bachata para los Estados Unidos, está también un tema que hice con... Con Ismael Romero, le hice. Con Israel Romero, que es la cordonista de Binomio de Oro. Es un tema que es una versión del Binomio de Oro que se llama y por eso estoy aquí. Y el productor musical es el Papa Pastor, quien es ahora el director musical y arreglista de Carlos Vive, allí en Bogotá. Y bueno, un tema que hice con Felipe Peláez. Felipe Peláez, me encanta. Entonces, hay unos regalitos muy sabrosos y muy ricos para el venezolano y para el resto del mundo, porque gracias a Dios que mi música en estos momentos ya está sonando, se está escuchando en otras partes del mundo y eso me tiene muy contenta, porque además con este tema, Mi Gloria es tu Condena, que incluye Intuición, se escogió para el lanzamiento internacional de Liz. Bueno, yo creo que me hables un poquito de ese video musical, de este tema, Mi Gloria es tu Condena. Ese es un tema muy lindo, el compositor es William Luque. William Luque, que de hecho tiene cuatro temas ahí en tu producción. Inclusive el anterior, el Cómo Olvidarte, es también de William Luque. Es un tema muy lindo, es un tema que es bien controversial, que le encanta el amor, por supuesto, como siempre le encanta el amor, pero en esta oportunidad le cantan a aquellos amores secretos, a esos amores que son bien difíciles, pero que existen. Ok. A esas amantes, a los amantes y también un llamado a atención a las esposas y esposas para que por favor cuiden lo que tienen, ámense, respétense y sobre todo sean delicados con sus parejas. Es así, señores, además quieres muchísimo Colombia, es cierto, de hecho vienes por una gira de allá de Colombia. Sí, regresé hace qué, el jueves pasado, donde estuve ya haciendo una pequeña entrada para lo que va a ser mi gira, ya internacional, que comienza ahorita en noviembre. Sí. Pero estuve ya para reunirme con la gente de Sony, planificando todo lo que vamos a hacer, por donde vamos a empezar la gira. Se va a empezar por la costa atlántica, es decir, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, toda la parte de la costa. Buenísimo, yo conozco a toda Colombia y me encanta. Porque en Colombia pasa algo muy particular, que no pasa en Venezuela, o sea, aquí en Venezuela se pegan los temas por zona y se pegan, o sea, lo que se escucha en Caracas no es precisamente lo que se escucha aquí en Oriente, o sea, aquí la gente baila como que si tuviese, o sea, cada zona pega sus temas, allá no. Allá la costa es lo que pega los temas, o sea, el cachaco, es decir, el de Bogotá y toda esa zona o caña, todo eso, pega los temas de la costa. Bueno, ¿qué tal? Entonces, pues, empiezo mi gira por Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, además que hace dos años tuve la oportunidad de ir a los carnavales de Barranquilla, a dormir juntitos y de verdad que fue espectacular. Bueno, y además ese tema yo lo escuché en Las Muñecas de la Mafia, una novela colombiana. No, yo he escuchado todos los temas, porque me encantan, me encantan ese tipo de novelas y me he encontrado con la grata sorpresa de que todos los grupos, cuando le están amenizando a los narcos, o sea, a los traquetos. Exacto. Están cantando mis temas. Sí, les encanta. Y eso te demuestra cómo me he impuesto en ese país, de hecho, cuando yo llego al aeropuerto, y esto lo digo con mucha felicidad, que ahorita llegué el domingo pasado, y en la DEA, cuando llegué, me hicieron pasar, me decían, ¿usted es la que canta dormir juntitos? Y le digo, sí, y usted es la también la que cantaba con los melódicos, y yo, claro, o sea, que conoce mi trayectoria, entonces lo que yo digo es, necesito un buen empujucito para imponerle en ese país. Exacto, no falta nada, no falta nada, además yo creo que me lo hago un poquito de tus presentaciones, porque te haces un poco de cambio de vestuario, eso es buenísimo. Me gusta. A la gente le gusta más ver lo que hace, más que bailar. No, tú sabes que me he caracterizado, gracias a Dios por eso, ¿no? Pienso que eso es algo, como se dice cuando tú le das como un regalito, que tú le das un aditivo, que tú le pones a tu espectáculo, yo pienso que eso es tan importante que la gente siempre te vea impecable. Sí. Bueno, eso lo hacen las grandes artistas, las grandes estrellas, y fíjate que yo, no comparándome con esas grandes divas, pues como Madonna, como Beyoncé, o sea. Britney. Pero trato como de hacerlo mucho más agradable al público, la gente le gusta, pues por supuesto mi look, la gente sabe que son botas muy llamativas, que el vestuario es bien llamativo, bien artístico, hago seis, siete cambios en la noche, además muy impecable, todo muy lindo, me gusta crear e imponer moda, cosas diferentes, que la gente diga, wow, me gusta esto, me gusta lo otro. Eso es lo que caracteriza a Liz, por eso vamos a conocer un poquito más a nuestra queridísima Liz. La tenemos aquí, tenemos unas preguntas chismosas, fastidiosas, no te vayas a asustar. Vamos a ver, ¿cuál escoges Liz? A ver, azulito. Azulito. A ver, vamos a ver qué dice esto. Ajá. Es imprescindible para toda mujer ser madre. ¿Qué cree Liz? Pienso que, bueno, que esas son las metas que uno, que Dios le traza a uno cuando uno nace, ¿no? Y yo creo que para realizarte como mujer deberías ser madre, no es necesario, porque muchas personas, muchas mujeres que no pueden tener hijos, por muchas razones, pero pienso que eso es importante en la vida. ¿Cuándo llegará para Liz? A ver, ¿cuándo llegará para Liz? Ay, bueno, cuando Dios no me lo mande, pero yo, ya, yo estoy en eso. Ay, ya está en eso, ya está en eso. Bueno, al regreso tenemos mucho más, va a ver qué más le sale a Liz en estas preguntas chismosas aquí, en contacto. Me va a enviar esta pregunta. Ya venimos. Gracias.